Buenas tardes para todos los participantes. Siendo ya el horario adecuado, vamos a dar comienzo al webinar del día de la fecha del sector de rodillas del Hospital Italiano, con el auspicio de SAI, South American Implant. El webinar de hoy se va a tratar de lesiones meniscales, terapias biológicas, técnica quirúrgica y rehabilitación. Contamos con un panel muy importante de expositores con gran experiencia en deportes de alto rendimiento. El doctor Miguel Curí, ex presidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, presidente del capítulo de terapias ortopédicas biológicas en Argentina. Miguel es ex residente del Hospital Italiano de Buenos Aires y hizo un fellowship de Sport Medicine y Research en la Cleveland Clinic. Y luego fue médico de la Copa Davis acá en Argentina y de un equipo de primera, así que cuenta con gran experiencia en deportes de alto rendimiento. Contamos también con la doctora Paula Sarmiento, que es la jefa del servicio de ortopedia de la Clínica Los Nogales de Bogotá, en Colombia. Es miembra de SLAR, miembra de la Asociación Americana de Sport Medicine, así que contamos con ella también para el webinar de hoy. El doctor Matías Costapaz, el jefe del sector de atroscopía y prótesis de rodillas del Hospital Italiano de Buenos Aires. El licenciado Diego Rivas, ex presidente de la Asociación de Quinesiología del Deporte, también con mucha experiencia en rehabilitación del deporte de alto rendimiento. También fue el quinesiólogo de la Copa Davis y de equipos de primera, de vole y de fútbol. Contamos también con Mercedes Pozo, la jefa de rehabilitación de rodillas del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y los doctores Carlos Jacuzzi y Juan Pablo Sícaro, ambos médicos de planta del Hospital Italiano de Buenos Aires, que también van a hacer una presentación de casos para que podamos discutir entre todos. Les cuento un poco el temario de cómo van a hacer las charlas y por supuesto que está abierto el chat de preguntas para que todos los participantes vayan volcando sus preguntas al chat, así en la medida que vayan terminando las charlas se irán respondiendo. La primera charla va a estar a cargo del doctor Miguel Curí y va a ser sobre la cicatrización de las lesiones meniscales y el rol de la terapia biológica. Luego la doctora Paula Sarmiento va a hacer presentación de algunos casos, al igual que los doctores Jacuzzi y Sícaro, para que podamos discutir. Y Matías Costapaz va a terminar con casos también de trasplante meniscal. Por supuesto que con todas las charlas vamos a discutir con los kinesiólogos Diego Rivas y Mercedes Pozo los tiempos de rehabilitación, la vuelta al deporte y todos los temas que vayan surgiendo. Así que bueno, presentado ya el temario, voy a dejar de compartir la pantalla para que Miguel comparta la suya y arranquemos entonces el webinar. Miguel, podés compartir tu pantalla. Por favor, apaguen sus micrófonos. Miguel, podés arrancar cuando quieras. No te escuchamos, Miguel. Miguel, fíjate el micrófono, cómo lo tenés. A lo mejor te falta habilitarlo. La charla la vemos muy bien. Miguel. Miguel, nos escuchás. Miguel, te falta darle el ok al micrófono. Miguel. Estoy con el micrófono activado. ¿Me escuchás? Ahora sí, Miguel. Perfecto. Largar más. Es el inalámbrico. Es el inalámbrico. Disculpen, Che. Bueno. Dale, vamos. Bueno, estamos... Muchas gracias, Matías, por la participación. No sé qué pasó. Es el inalámbrico. Bueno, vamos a comenzar esta charla con un poco de historia. Va a ser tipo ir y vuelta en la historia. La primera referencia que tenemos con respecto al rol de los meniscos en la función en su rodilla data del 1940 y pico. Este trabajo de Fairbank es muy conocido. Bueno, él describe que en su momento, básicamente... Estoy con dificultad para pasar. Él describe que en su momento dice que ya había una publicación en el año 44, cuando él hace esta publicación, que es un poco líder, que había todavía una aplicación anterior. Entonces, básicamente, todavía nos preguntan los pacientes, ¿qué pasa después de la menisectomía? Hoy tenemos un poco más de elementos para decir qué pasa después de la menisectomía. En relación a... Hoy podemos decir que sabemos que las menisectomías laterales son de mucho peor pronóstico que las mediales. Las resecciones amplias, las lesiones de raíz, las lesiones en sexo femenino, básicamente, la mala alineación, inestabilidad o artrosis preexistente. A la derecha vemos un gráfico en el cual vemos la transmisión de fuerzas. En uno, en la rodilla intacta. El tres es una lesión de raíz meniscal. Fíjense cómo incrementa la presión. Lo otro es una sutura. Arriba y abajo es una menisectomía total. Es así como incrementa las presiones, básicamente... Tengo dificultad para pasar. Este es el trabajo histórico en el cual comienza la historia, digamos, de la posibilidad de una reparación maniscal. La microvasculatura que fue descrita por Arnock, que estamos hablando de los 80, fuimos para atrás de nuevo, es donde se puso un poco de moda. Este es un trabajo que hizo historia en su momento. Y posteriormente a ese trabajo fue... Tengo dificultades en pasarla. Se comenzó con las reparaciones. Que los japoneses en esa época tenían una gran experiencia. Recuerden ustedes que básicamente... El diseño del artroscopio fue en Japón en esa época. Y las primeras reparaciones se hacían con coágulos de fibrina. O sea, el PRP no existía en ese momento. Posteriormente a eso, cuando se avanzó con las reparaciones con fibrina, comenzaron lo que se denominó el raspaje, la raspa. Se raspaba en ese momento, ustedes recuerdan, las lesiones pequeñas para estimular la cicatrización. Y comenzaron, fue la época de los 90, cuando comenzaron las reparaciones maniscales. El que primero hizo la reparación maniscal fue Anandel, en el 80 y pico, pero el que la hizo famosa fueron dos médicos. De Haven, básicamente, y un médico que se llama Wilts, en su momento. Posteriormente, comenzaron los problemas. Se empezó a ver que la cicatrización no era la óptima. Había muchas fallas en la cicatrización. La artorresonancia en la artotomografía computada, en ese momento se empezó a estudiar. Y es un buen método de diagnóstico que todavía al día de hoy yo creo que hay algunos casos en los cuales es buena la indicación. El mismo Henning, que hizo las artotomografías computadas, hizo en ese momento una técnica, para que vean ustedes el nivel de complejidad que había en ese momento con respecto a las reparaciones meniscales, con una fascia, para poder envolver el menisco, se hacía con distracción, con pines en el fémur, en la tibia. Era mucho más complicado eventualmente que hacer un trasplante meniscal en ese momento, hacer una fascia. Y en su momento ya se estaba usando el PRP. El PRP se empieza a usar en los años 70 en España, básicamente en odontología. Pero no fue, como les dije, lo que se usaba en el menisco eran los cóbulos de fibrina. El PRP, entonces, tenemos que si hacemos estudios biológicos de estimulación de células, tiene un gran efecto. Eso no hay ninguna duda. La mayoría de las células las estimula en dosis dependientes. Pero no es tan similar cuando uno lo usa en forma clínica en muchas regiones, subregiones o especialidades. Esto que les voy a presentar ahora son dos revisiones sistemáticas de pocos meses, las dos. Una en artroscopy, la de la izquierda, y una en American Journal of Post Medicine, la de la derecha. Las dos, una está hecha en Chicago con el grupo donde está Jorge Chala y la otra es un tal John Bell que ha hecho varias revisiones sistemáticas de muy buena calidad. Tres revisiones sistemáticas están incluidas en los dos estudios. Las revisiones, en principio, estas revisiones sistemáticas nos dicen que son casos puntuales, algunas en meniscos discoidios, la otra en pacientes jóvenes. La primera, la única que encuentra diferencias de estos tres trabajos a nivel de .05, o sea, una evidencia al límite, en el CUS score y en resonancia un poquito más, es el que ustedes están viendo ahí, el primer trabajo de la izquierda. Los otros dos no encontraron ninguna diferencia. Pero miren ustedes, son todos estudios de nivel 3, no estamos hablando de una evidencia muy alta. Los otros trabajos, este es un trabajo que está incluido en el de Chicago, pero no está incluido en el American Journal, es otro nivel 3 que tampoco encontró diferencias, y este es el único trabajo de nivel 1, que es de un grupo polaco, en el cual, ahora les voy a comentar los resultados, o sea, son todas lesiones en asa de balde y básicamente estas lesiones en asa de balde, estamos hablando de 16 y 17 pacientes por grupo, es doble ciego, randomizado, entre los cuales se encontraron que 14 del grupo tratado con PRP en forma activada, con calcio y trombina, cicatrizaron contra 7 del otro grupo, y 9 no cicatrizaron en el grupo control contra 3. Esto da una diferencia más o menos de que con los odds ratio, como se ve ahí a la derecha, de que es 6 veces más potente usar PRP que no usarlo en una sutura medical, como en el caso de ellos, en asa de balde, sutura medical en asa de balde. Y este es un trabajo incluido en el grupo del American Journal for Medicine de BELC, que es un trabajo de corte, es un trabajo prospectivo, que analizan varios cientos de pacientes y eventualmente también es un nivel 3, en el cual en sus bases de datos encuentran que cuando hay reparación de tratamiento cruzado el uso de PRP no hace ninguna diferencia, pero sí lo hace en los casos en los cuales no hay reparación concomunicante del ligamento cruzado. Yo creo que este es un mensaje que hoy lo tenemos básicamente casi todos, en el cual reparar un menisco asociado al ligamento cruzado tiene un pronóstico y sin ligamento cruzado tiene otro. Las conclusiones de las 12 revisiones sistemáticas, bueno, son un poco las que a veces no queremos escuchar los que hacemos terapias biológicas, pero por supuesto que fíjense que con un trabajo solo en tantos años de evolución del uso del PRP hace falta mayor información. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos en el tratamiento de los meniscos con terapias biológicas? Bueno, esto es relativamente nuevo, es un trabajo del 2018 del mismo grupo de polacos en los cuales ellos hablan de trefinación que es bajo intensificador de imágenes y ecografía previa entrar en una lesión in situ meniscal y colocarle allí eventualmente PRP, factores de crecimiento o terapias celulares. Este trabajo mostró que eventualmente 13 y 19 de grupo control y PRP, PRP en las fallas estoy hablando y 10 y 15. Estamos hablando de que eventualmente un 60 o un 70% de las terapias de este tipo que estamos hablando de lesiones como ustedes van a poder ver en el próximo son lesiones medicales in situ incompletas con a veces comunicación en la superficie inferior en el platillo tibial pero estamos hablando acá de un caso solamente. El próximo paso es eventualmente en terapias biológicas el tema de células mesenquimales que hay muchos tipos no voy a entrar en los temas ahora de las lesiones de los tipos de células pero si pasamos al BIMAC el BIMAC tiene células madres pero tiene células madres muy pocas en un BIMAC podemos tener 200 o 300 células mesenquimales o estromales lo que si tiene el BIMAC comparado con el PRP son dos cosas un antagonista del receptor interleuquina 1 y el factor fibroelástico que eventualmente parece ser que es de utilidad eventualmente en el tejido meniscal una vez más si ponemos un concentrado de medulas en cultivo con células meniscales vamos a encontrar diferencias abismales entre inclusive BIMAC y PRP ahora en la clínica yo creo que lo más importante es que eventualmente podemos usar un tipo BIMAC una forma de BIMAC si hacemos lo que se llama el BENTING que es hacer microperforaciones a nivel de intercóndilo o donde uno lo considere para provocar desangrado y en este trabajo de Chala vemos que eventualmente el BENTING tiene resultados de reparaciones meniscales similares a reconstrucción de ligamento cruzado en forma concomitante ¿Qué pasa cuando uno estimula y analiza fibrocontrocitos meniscales con células mesenquimales? Bueno eventualmente las células mesenquimales tienen mayor potencial de secreción y de síntesis de colágeno tipo 2 que es el meniscal el más importante comparado con cualquier tipo de célula meniscal o sea yo creo que en el futuro vamos a estar viendo más reparaciones y estímulos con células derivadas estromales o mesenquimales y no con células meniscales eventualmente ¿Qué pasa cuando inyectamos una rodilla con células estromales? ¿Qué pasa con el menisco básicamente? Bueno hay 7 trabajos publicados hasta ahora de nivel 1 los de la izquierda son todas células alogeneicas los de la derecha los superiores son de médula ósea los inferiores de tejido adiposo y los resultados son alentadores este es el único trabajo en el cual se inyectaron células mesenquimales derivados de médula ósea o sea expandidas cultivadas en la cual es el grupo de Bacnes luego de una menisectomía se inyectan 50 o 150 millones de células y ellos lo que observaron no en el grupo de 150 sino en el grupo de 50 millones es que eventualmente había un aumento por una técnica de resonancia magnética computarizada un aumento del volumen meniscal en un 24% a los 12 meses y un poco menor a los 2 años o sea eventualmente inyectar células mesenquimales tiene un efecto en el menisco sobre todo post menisectomía de todas formas 24 y 18% nosotros hicimos un trabajo en la evaluación con MOX que es un semi-cuantitativo comparando células adiposas y PRP con PRP y eventualmente lo que vimos acá fue que la progresión y las rodillas y cartílagos sin cambio fueron superiores no se hizo estadística de eso a la progresión y rodillas sin cambio de las tratadas solamente con PRP yo creo que en ese sentido la combinación de PRP con células mesenquimales tiene un efecto potenciador así es como vemos un menisco y una lesión con Dral con la lesión de la médula ósea y lo vemos luego de tres aplicaciones en una resonancia de control al año ahora con respecto al menisco en sí lo que vimos en este mismo trabajo es que 4 de 23 meniscos tratados con células mesenquimales comparado con cicatrizaron con resonancia comparado con ninguno de células con PRP y así es como eventualmente podemos ver un menisco preinyección a los 6 meses y a los 12 meses eventualmente es un número bajo pero yo creo que en el futuro puede haber un rol de inyección de células mesenquimales para en combinación de otras cosas poder tratar lesiones meniscales inyecciones de células meniscales por trefinación o percutánea como ya les mostré como el trabajo Polatco hay un solo caso es un nivel de un grupo alemán en el cual muestran es un case report de un solo caso y ahora vamos a hablar básicamente de lo que vimos hasta ahora y la visión al futuro de esto bueno el menisco es vascularizado en su tercio externo pero tiene una característica muy importante que es muy denso su tejido o sea es muy difícil para eventualmente la cicatrización del tejido inyectar factores o estimularlo pasar por toda esta trama de células de trama de colágeno muy compacto pero la buena noticia también hoy sabemos hoy sabemos también los pericitos que en realidad la vascularización del menisco la vascularización del menisco necesita buscar un paciente en la especie no toda la agenda la agenda estoy escuchando a alguien que habla en japonés me parece Martín ¿podés bloquear una persona con el micrófono abierto? me parece que es del exterior entonces la buena noticia es que los pericitos son células mesoquimales y tienen mucha capacidad o sea no es solo la función vascular del menisco que irrigue a través de la vascularización sino que esos mismos pericitos son los encargados de la cicatrización también sabemos que cuando una ruptura se convierte en crónica la expresión de muchos citoquinas y factores interarticulares cambia totalmente el factor por ejemplo el TNF y las metaloproteinazas aumentan dramáticamente en la medida que se cronifica y también sabemos que una ruptura crónica tiene una ruptura aguda de las que llamamos aguda tiene a veces muchas veces un componente crónico y no hay ninguna duda que los componentes crónicos en las lesiones menitales son un factor adverso muy importante tener en cuenta en el momento de hacer una reparación esto está muy bien estudiado en el cual en este artículo eventualmente la cronificación de las lesiones da un resultado menor pero de todas formas este artículo recomienda inclusive la reparación en las zonas blancas del menisco ¿Qué hay de ciencias básicas? Bueno yo estuve viendo un poco en los últimos 5 o 6 años hay alrededor de 50 trabajos publicados con células y escafos de diferentes tipos para las reparaciones menicales hay mucho en ciencias básicas pero en clínicas hay mucho menos hay este como es el Actifix que es un escafo de poliuretano de una marca comercial hay una experiencia hecha en los últimos años eventualmente sobre todo por el grupo europeo y este grupo la verdad que los resultados preliminares y a corto plazo son buenos y los resultados cuando van de 3 a 5 años bajan hasta un 50% de buenos resultados o sea yo creo que es un camino que todavía no está ahí del todo arribado en los 90 cuando estuve allá hicimos una descripción de los antígenos de histocompatibilidad del menisco que más allá que esto básicamente está orientado hacia el trasplante del menisco pero de todas formas lo importante de esto en esta descripción fue que posteriormente este trabajo que entrando ahora está siendo citado muchas veces pero eventualmente nunca se llegó a pensar que la inmunogenicidad del menisco sea un problema de todas formas en el trasplante del menisco pero de todas formas hay algunos hallazgos o algunas complicaciones que vemos en los trasplantes meniscales que eventualmente todavía yo sigo pensando que puede haber algún rol en la inmunogenicidad del menisco de todas formas el encogimiento del menisco que tiene o muchas rupturas que se ven podrían estar relacionadas pero lo interesante de esto es que posteriormente a este estudio de los antígenos ya lo anterior fue en Case West en estos que se incluía en el clinic hicimos un modelo de trasplante del menisco inyectando el factor transforming o factor beta 1 en perros y lo que vemos ahí en la derecha es lo que se llama PCNA que se llama proliferative nuclear antigen que es un antígeno que marca la célula cuando se va a dividir y nos dice que una vez que se expresa este antígeno la célula se divide y lo que vemos sistemáticamente en todos los trasplantes es que las células periféricas se dividen muy intensamente y en la medida que se van acercando hacia la zona blanca del menisco dejan de dividirse esto este es un trabajo de Nature publicado hace un par de años en la cual yo creo que es un poco el futuro de lo que vamos a estar viendo en las reparaciones meniscales que va a ser una combinación de uso de células de colágeno y sobre todo de factores de crecimiento en este caso ellos se estimularon con Transforming Growth Factor Beta 3 que aparentemente es un estimulante mucho más potente de fibrocondrocitos meniscales y lo muy interesante de este trabajo es que ellos evaluaron en la embriología del menisco cómo es la evolución de la embriología que hay una primera etapa en la cual vienen células sinoviales posteriormente y hicieron una estadificación de esa embriología del menisco y lo reprodujeron estimulando con distintos factores de crecimiento de acuerdo como para reproducir eso y ellos encontraron respuestas cicatrizales muy intensas entonces reparaciones meniscales con regeneración tisular y todo esto que estamos hablando al final todavía no estamos ahí yo creo que tenemos que andar un poco más hoy lo que estamos es básicamente yo creo que es recomendable usar PRP en rupturas meniscales aisladas y suturadas inclusive en la zona blanca hay que este es un tema para debatir creo que las perforaciones óseas o ventin está indicado yo estoy tengo un par de casos de trefinaciones que me parece que va a tener alguna indicación lesiones in situ más cuando se hacen sintomáticas y uno eventualmente puede sospechar que eso va a ser una ruptura meniscana en el futuro y el rol de las inyecciones interarticulares de células mesintimales cuando uno tiene una rodilla complicada y eventualmente puede mejorarse en cirugía alguna lesión meniscana eventualmente también las técnicas de sutura son fundamentales para este tipo de tratamientos la evolución de las técnicas elegir un 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 escafo un vector un lugar que hay muchos muy distintos todavía hay que elegir alguno y sobre todo el tipo de célula que va a estar funcionando en ese momento porque no es cuestión de uno sino una cuestión de estadificación de células en tal etapa una en tal etapa otra y eventualmente lo mismo con los factores de crecimiento creo que ese es el futuro muchas gracias bien Miguel muy clara tu presentación la verdad que dejá de compartir la pantalla fue muy clara tu presentación nos diste creo que un panorama muy claro de todas las terapias biológicas que existen y también un poco lo que se viene en el futuro aunque todavía no esté disponible pero creo que es muy claro y que creo que que es algo que todos tenemos que tener en mente porque realmente el cuidar el menisco es algo muy importante y que como dijiste vos no solo hoy es la zona roja sino también la zona blanca que hace muchos años prácticamente siempre en menisectomías te quiero hacer ahí dos preguntas del chat una del doctor Fernando Gacera que pregunta ¿qué tipo de stem cells prefiere de la médula ósea o del tejido adiposo? Bueno esas son características distintas y hay que eventualmente decir si son cultivadas o no cultivadas o sea por una cuestión práctica yo creo que en las menisectomías el hecho de tener el paciente en quirófano el hacer un venting una microfractura para estimular me parece que es de suma utilidad de todas formas para el tejido meniscal debido a las características que sería un análisis un poco más profundo yo creo que las características de las células derivadas del tejido adiposo que no son las células grasas en sí sino que son las células estromales derivadas de los pericitos de los vasos del tejido adiposo son las que en mi visión van a tener un futuro más cercano de mayor utilidad y sobre todo si son expandidas bien perfecto otra de las preguntas que hace el doctor Gonzalo Garates ¿cuál sería el método de obtención de las células mesentimales considerando que son una fracción muy pequeña de la médula ósea? bueno de la médula ósea el concentrado tiene pocas células mesentimales se hace por función de crestiliaga hay una técnica muy precisa que hay que desarrollarla que en eso Cleveland Clinic que Nico Piusi y Muschler la han publicado son detalles técnicos muy puntuales para obtener la mayor cantidad posible de todas formas la médula ósea tiene un montón de células tiene pocas células mesentimales pero si tiene células que se llaman CD44 34 positivas que son unas células derivadas del tejido hematopoietico que son las formadores de colonia son células CFU células formadoras de unidades de colonia que son sumamente útiles o sea no hace falta que sean todas células madre para estimular una cicatrización o sea que la médula el concentrado de la médula ósea bien obtenido tiene su por supuesto su indicación bien perfecto la última pregunta y después seguimos con Paula con algún caso es un poco más a lo práctico preguntan si la aplicación del PRP lo haces intracirúrgico solamente y de qué manera lo aplicás en la zona de la reparación meniscal y si lo haces también más aplicaciones posteriores a la cirugía sí es una buena pregunta en principio la intraoperatoriamente tiene que estar activado con citrato con trombina o mecánicamente el gran problema que tiene el PRP yo creo que por eso nos cuesta tanto a veces encontrar buenos trabajos que den evidencia es que el colocar solamente el PRP en la zona de cicatrización por más que sea activado de un coágulo y la efibrina tiene una liberación limitada de factores de crecimiento entonces definitivamente pero bueno están en la zona exacta en el lugar exacto y en el momento exacto posteriormente a eso yo les hago dos aplicaciones más yo creo que el PRP nunca es una técnica ninguna ninguna indicación que hagamos nunca es una indicación de un solo PRP siempre tenemos que pensar al menos en tres PRP porque el efecto en todos los trabajos en todos los tejidos en todos los epicondilitis tendinopatías de todo tipo está demostrado que la aplicación dividida cada 10 días o una semana produce un efecto potenciador muy importante o sea que nunca tiene que ser una sola aplicación bien perfecto Miguel muy claro Matías sí gracias Miguel la verdad que podíamos estar tres horas hablando de este tema y hay un montón de datos que todavía y hay muchas preguntas en el chat pero vamos a darle la participación a Paula Sarmiento y el tema de hoy lo asociamos a casos específicamente esta la de Miguel fue básicamente la única presentación los que seguimos ahora vamos a hacer por casos así que Paula empezá con tu caso y así vamos continuando con la parte más quirúrgica después esta excelente introducción biológica que nos hizo Miguel así que gracias Paula por estar desde Colombia no a ustedes muchísimas gracias por la invitación de verdad Mati y bueno a Carlos a Renato a Miguel Juan que también están con ahí dentro de las conferencias bueno vamos a empezar con casos clínicos la idea es que podamos discutirlos que podamos ir pensando las diferentes opciones y irlo resolviendo mi primer caso entonces acabo paciente masculino de 38 años es chef vive en Sydney está en Australia hace más o menos tres años tiene un índice de masa corporal de 28 sufrió un trauma en su rodilla derecha esquiando hace cinco meses llega a mi consulta después de todo ese tiempo porque era difícil el manejo de su patología en Sydney y no tenía un buen seguro allá con dolor en la cara medial bloqueo limitación para el apoyo y la flexión máxima de la rodilla aunque si ustedes ven este fue el día que llegó a la consulta lograbo hacer una extensión de unos menos 10 grados pero una muy buena flexión según el no completa porque ya aumentaba el dolor y estaba con analgésicos y fisioterapia que habían ayudado a mejorar su dolor en la proyección lateral ustedes alcanzan a ver que ya tiene una actitud en flexión de su rodilla no podía extenderla mejor unas radiografías con una alineación con tendencia al varo es un varo simétrico con una orto radiografía que les debo pero nos reportaba un varo de la rodilla derecha de 3 grados y una resonancia con la que llega que le hicieron en Sidney donde vemos la típica lesión en asa de balde del menisco medial luxada entonces ¿qué tenemos en este caso? un paciente masculino joven 38 años un índice de masa corporal de 28 que lo consideramos en sobrepeso con una lesión crónica en asa de balde del menisco medial más de 5 meses de su lesión una alineación en varo que es simétrica pero con un varo de 3 grados en su rodilla derecha podríamos decir que estas últimas 4 condiciones menos la primera nos darían un mal pronóstico de cicatrización y frente a eso tendríamos dos opciones de tratamiento una primera opción que sería llevarlo a una artroscopia y encontrar un asa de balde irreductible con un tejido que es grueso que no llega hasta la periferia del menisco pero que con un mínimo movimiento de la rodilla vuelve y suelta o como esta que vemos acá que es una lesión de un asa de balde crónica que no alcanza a llegar al sitio de la inserción capsular y en estos casos terminar en una menisectomía parcial en un paciente de 38 años joven que le gusta el deporte afortunadamente pues este no es el caso de este paciente pero sería la primera opción un asa de balde irreductible o un asa de balde que no nos reduce y terminamos en una menisectomía parcial con las consecuencias a futuro que nos puede llevar esto y cuál es la otra opción que tenemos llevarlo a artroscopia y que el asa de balde sea reductible y hacer una sutura pero acá tenemos varios problemas llevamos 5 meses con esta lesión si nos va a cicatrizar un paciente de peso con una alineación en varo que le digo yo al paciente vale la pena suturarlo sé que va a fallar el índice de falla va a estar muy alto bueno pues ¿qué le hice al paciente? esta es la artroscopia del paciente ligamento cruzado anterior posterior buenos compartimento lateral también aceptable y esta era la lesión yo quisiera que ustedes vieran es un tejido que no se ve muy buena calidad en ese momento y que de entrada estoy pensando ups me toca la primera opción seguramente no va a reducir y cuando miro la lesión a pesar de llevar 5 meses en este momento yo creo que ya llevaba casi los 6 mientras se programó su cirugía vemos como esta periferia tiene un borde sangrante y tiene una muy buena muscularización y es algo que dice ojalá pueda reducir esta lesión y darle el chance a esa rodilla a ese menisco intento hacer la reducción del asa de balde y con la sorpresa que logro reducirla y decido iniciar sutura meniscal reavivo el borde del menisco que no se veía así de vivo como estaba el borde de la periferia de la unidad menisco capsular y comienzo con un primer punto que es un punto de dentro afuera para mantener mi menisco abrazado y agarrado porque no era fácil mantenerlo en esa posición y empiezo a colocar puntos de diferentes técnicas como lo hacemos en las asas de balde técnicas dentro afuera fuera adentro en la parte más anterior de la lesión y puntos todo dentro en el cuerno posterior del menisco haciendo una combinación de todas estas técnicas este es el resultado final no he terminado de tensar estos puntos estos son los posteriores pues esos quedan de una vez fijos pero los puntos que hago dentro fuera y fuera dentro del cuerpo y el cuerno anterior los dejo sueltos para poderme ayudar con biología colocamos un coágulo de fibrina en medio de la lesión tratando de que quede ahí no es muy fácil la ubicación de eso y una vez tengo el coágulo de fibrina poder hacer el anudado en mi incisión medial de esos puntos del cuerpo y del cuerno anterior y que me faltaba hacer llevarlo a una alineación así tuviera un varo simétrico y fuera un varo de solo 3 grados creo que en un paciente con sobrepeso con una lesión crónica y con esa alineación tengo un alto riesgo de falla y de no cicatrización entonces decido hacerle una osteotomía tibial para llevarlo a neutro una osteotomía biplaneal con injerto óseo y estas son radiografías intraoperatorias mejorando el eje y pensando en un mejor pronóstico de ese menisco el paciente regresa a Sidney a los 3 meses afortunadamente por la osteotomía eso nos ayuda a restringir un poquito los arcos de movilidad tal vez si no le hubiera hecho la osteotomía se hubiera quedado con un brace articulado en este caso no le colecto un brace pero si restringimos el apoyo y los grados de flexión de rodilla los 3 meses se va a Sidney no lo he vuelto a ver me he comunicado con él telefónicamente ya llevo un año de su cirugía y hasta el momento muy bien muchas gracias bien Paula muy claro el caso la verdad que como planteaste vos un asa de balde crónica creo que muchos de nosotros en algún otro momento hace algunos años probablemente hubiésemos realizado una menisectomía resecando el asa la verdad que interesante la solución que le diste con el cobol de fibrina te pregunto en algún caso como este de lesiones crónicas qué opinás de hacer las microperforaciones en el noche intercondilio la técnica que describió Brian Cole donde publicaron recientemente artículos donde tienen muy buenos resultados comparables con las suturas asociadas al ligamento cruzado anterior completamente de acuerdo lo he hecho también alrededor de todo el surco intercondilio arriba de la inserción del ligamento cruzado posterior creo que funcionan muy bien cuando no tenemos la opción pero este coágulo de fibrina es una opción que tenemos en la mano no es costoso y podemos hacerlo en sala de cirugía solamente sacando 10 centímetros de sangre del paciente sin necesidad de usar uno de marca o de casa comercial pero estoy de acuerdo las perforaciones también son una ayuda sobre todo en este tipo de lesiones que son aisladas hay que aportar la biología y más en este tipo de paciente que es un paciente con sobrepeso con una alineación en varo con una lesión crónica creo que todo lo que le podamos aportar de biología tiene muy buen pronóstico en ese caso Paula ¿puedo preguntar una cosa? en este caso será un caso crónico y con todas las características que ahí bien describiste ahora en los casos digamos el caso ideal por ahí un caso un chico joven delgadito normolineado ¿usas coágulo de fibrina también como aporte biológico o simplemente la sutura meniscal? cuando son lesiones aisladas siempre un coágulo de fibrina o unas micro fracturas micro fracturas no pues unas perforaciones en el surco como lo decía Renato cuando son lesiones aisladas siempre acompaño de algo de biología la sutura perfecto Miguel te quería preguntar ¿cuál hubiese sido tu conducta con un caso como este una salival de crónica en un paciente de 38 años de edad con un ligero varo y también un comentario sobre qué terapia biológica hubieses utilizado en caso de haber hecho la sutura yo creo que el pronóstico de esta sutura el favorable lo incrementó la osteotomía muchísimo yo creo que el gesto de la osteotomía es fundamental porque al evaluar las posibilidades biológicas tenemos que ver también la base en la que estamos trabajando el hecho de haber descargado ese compartimento le incrementa muchísimo las chances yo creo que de no haber hecho la osteotomía y era de mucho riesgo eventualmente si este es un deportista de alto rendimiento no sé si yo hubiera hecho la sutura mediscal o sea básicamente todos sabemos en el fútbol tener un paciente de estas características una sutura que va a durar entre 4 y 6 meses de recuperación es muchísimo tiempo con respecto a eso si yo uso plasma activado con dos inyecciones posteriores lo que hago muchas veces ahora es manejarme mucho en consultorio con ecografía para el menisco para estar seguros de que la inyección que estoy haciendo después del plasma está bien ubicada y aparte el hecho este del concepto de trefinación yo creo que es muy importante uno cuando trata un menisco la trefinación en sí es el acceso del factor pero también hace conductos en los cuales puede actuar porque el menisco tiene el problema de como les dije la densidad del colágeno entonces la trefinación es una gran ayuda lo mismo que los puntos de sutura que uno usa en una sutura medical bien Miguel muy clara tu apreciación Paula muy buen caso la verdad muy interesante sigamos adelante o con la presentación de Juan Pablo Sícaro con otros casos problemas para que sigamos discutiendo entre todos y todos los participantes les recuerdo que tienen abierta el chat para hacer las preguntas que consideren que las vamos haciendo Juan Pablo bueno dale si querés por ahí en honor al tiempo presento solamente el primer caso así sigue Yaku y después Matías y bueno si hay tiempo terminamos con todos los casos dale Juan perfecto entonces bueno un poquito para hablar de las lesiones tipo RAM lo único que voy a mencionar respecto a la parte conceptual es recordar que son lesiones de la unión menisco-capsular no propias del menisco que es un poco lo que veníamos a darnos recién sobre todo en asas de balde incluso a veces se cree que es como el inicio de un asa de balde si uno no lo repara y prontamente se convertiría en un asa de balde del menisco completo y siempre asociados a una lesión del ligamento cruzado anterior entonces en función de esto tengo dos casos que me gustaría proponer el primero es un caso de un chico joven de 19 años primer lesión del ligamento cruzado y tiene esta resonancia una lesión que parece parcial con un Latchman y un pivot bien franco y esta esta imagen en el menisco que probablemente hace 5 años 4 años no sé hasta por ahí 3, 2 años uno la mira y no piensa ni siquiera en una lesión pero se ve la flecha ahí en la presentación esta imagen posterior hoy en día uno al menos intentaría o asumiría que potencialmente podría tener una lesión ese menisco y similar pasa en este caso un chico de 27 años que va por una revisión del ligamento cruzado operado en 2007 esto fue el año pasado y que si uno ve la resonancia la verdad que no se ve una imagen muy muy clara en la unión menisco-capsular por ahí sí alguna imagen poco clara a nivel del cuerpo del menisco que acá se podría llegar a interpretar como esta línea ¿por qué voy tan marcadamente hacia esto? porque la literatura habla de muy baja sensibilidad con la resonancia para este tipo de lesiones tanto para la visión directa de la lesión que es menos del 50% como para signos indirectos como el edema del platillo tibial eso nosotros lo estamos estudiando en nuestra serie también estamos viendo algo similar con lo cual uno con la resonancia simplemente se puede hacer una idea pero hay que revisarlo siempre intraoperatoriamente y de qué manera bueno este otro concepto también es importante más de la mitad 60% de las veces por el portal habitual anterior no se diagnostican estas lesiones con lo cual siempre hay que intentar mirarlo a través del surco intercondilio en la visión posteromedial ¿está bien? entonces vamos al primer caso este es el el primer paciente de 19 años 92 años que tenía la lesión primaria y presenta esa lesión a nivel menisco capsular entonces palpándolo con la aguja uno puede determinar que tiene la lesión después se hace un cruentado en este caso no lo hacemos con aguja yo prefiero utilizar la punta de shaver que estimula un poco la zona que uno va a reparar después y con eso determinamos la lesión esta imagen es lo que representa esta imagen que se ve acá en la resonancia en este caso si uno lo clasificaría las clasificaciones no están bien determinadas pero esta clasificación creo que es bastante práctica es una lesión específicamente de la unión menisco capsular ¿alguno del panel para hacerlo brevemente por ahí Miguel o Paula específicamente que no son del equipo repara este tipo de lesiones o las trefina o simplemente las deja o no las van a buscar ¿se escucha? sí, sí, sí ¿Paula o querés? Miguel vos si querés bueno este sí vamos a dividir en los últimos cuatro o cinco años y anterior yo creo que nos pasaba a todos un poco lo mismo hemos dejado un montón de estas lesiones sin reparar sin verlas en realidad inclusive yendo sistemáticamente posteromedial porque hay veces que y hay un par de artículos publicados que uno va a posteromedial y no las ve tampoco a menos que las cruente y las busque por algún signo indirecto como mostraste vos el edema del platillo tibial hoy por hoy es un signo indirecto de mucha importancia o sea ir posteromedial y buscarla y una vez que uno la encuentra sí eventualmente no es sencillo a veces repararla con técnicas así o poner un arpón o ir pero con una cola de chancho ponerle un par de puntos me parece que es fundamental porque estas son lesiones que si no son reparadas son el futuro es malísimo o sea es malo es malísimo o sea lo dejas un año puede andar un tiempo bien pero tarde o temprano son pronósticos nefastos para la rodilla bien ¿Paula? sí si yo tengo esta imagen ahí sí me escuchan ¿cierto? sí si yo tengo esta imagen en la resonancia y entro precisamente teniendo la duda de este tipo de lesión lo que hago es un portal posterior medial buscarla y si la veo y tiene más de un centímetro suturarla bien perfecto bueno entonces un poco eso es lo que hicimos nosotros en este tipo de lesiones lo que hablaba Miguel de las lesiones más pequeñas nosotros más o menos nuestro criterio hoy en día que ha ido cambiando con el correr de los años porque obviamente todos hemos ido aprendiendo esto con los últimos años lesiones de menos de un centímetro centímetro y medio las trefinamos y directamente no hacemos el portal con la aguja con la que palpamos hacemos las trefinaciones lesiones de más de un centímetro hacemos el portal y hacemos la sutura como lo que estamos viendo con una aguja curva una cola de chancho con un PDS1 depende del tamaño de la lesión la cantidad de puntos que uno puede dar ya sea uno o dos puntos pero bueno esto sería lo que hacemos habitualmente una alternativa distinta como por ejemplo en este caso es cuando uno tiene una lesión que a veces cuesta llegar desde atrás sea porque la rodilla esté más cerrada o por ahí porque un paciente con una pierna muy grande vamos a decir alguien de alto peso de alto tamaño digamos de gran tamaño lo que se puede hacer es haciendo un piecrust se libera la inserción menisco femoral y con eso se aumenta el espacio y a veces o sea característicamente tiene que haber congruencia entre el menisco y la cápsula las lesiones menisco capsulares que tienen la cápsula que se hunde que se va hacia abajo esas no se pueden reparar desde anterior pero estas sí por ejemplo este caso fue hace poco y con una sequent pudimos hacer varios puntos y quedó muy estable así que quedamos muy conformes eso sería una alternativa cuando uno no puede no llega o no tiene una cola de chancho para ingresar por posterior Juan para comentarte ahí que está buena esa descripción que hiciste y hay una técnica descripta en el artroscopic technique que en el caso este parecido a lo que vos decís lo que hacen es toman con una con una grasper la cápsula desde el portal posteromedial la reducen y después desde el portal anteromedial hacen los puntos con la sutura todo adentro así con esa maniobra se aseguran de que el punto come tanto menisco como cápsula que el problema de esto de suturarlo cuando no toman la cápsula es que el punto pasa pero el el inserto de pic de la sutura queda flotando digamos en el mismo menisco no pasa la cápsula y no se y no se ajusta a nada claro exactamente sí yo eso no lo hice nunca pero sí sé que es así creo que es difícil me suena difícil bueno este otro caso es el otro chico el de 27 años que presentaba en la revisión en este caso en este caso la lesión es bastante más grande era cerca mayor de 2 centímetros 2, 2 y medio así que en principio le hicimos dos puntos uno más cercano a la unión del cuerpo con el cuerno posterior y después uno más cercano a la raíz ahora lo interesante en este caso cuando paso un poquito más adelante es que además de eso de esa lesión posterior tenía una lesión a nivel del cuerpo que es esta que se ve acá es decir era una lesión tipo 4 la unión menisco capsular y además del cuerpo del menisco en la zona roja roja entonces en este caso ahí sí usando o una sutura todo adentro si uno tiene en este caso no la teníamos o con una sutura adentro-fuera se puede hacer puntos también a la lesión del menisco y esto realmente tiene muy buen resultado se reparan las dos lesiones así que esto sería otro caso distinto pero similar en este último caso al hacer una revisión además le hicimos la banda anterior lateral esto fue tema de discusión hace poco pero hay trabajos recientes que hablan de que la banda anterior lateral la reconstrucción del ligamento o de una tenodesis extraarticular lateral podría ser también protectora de las reparaciones del menisco con lo cual se irá debatiendo si es una buena indicación o no en lesiones primarias pero bueno no es tema de este webinar y por otro lado nosotros al menos el manejo posoperatorio en estos pacientes que reparamos la unión menisco-capsular no modifican prácticamente nada lo que es el protocolo de una rehabilitación de ligamento cruzado excepto que en las primeras semanas le restringimos un poco la flexión eso Mecha vos estás ahí no sé si vos los ves a los pacientes si tenés algo para opinar al respecto algún concepto nuevo pero Si vemos este tipo de pacientes como son lesiones que se encuentran asociadas a la lesión del ligamento cruzado anterior el foco lo vamos a poner en evitar la traslación anterior de la tibia que de esta manera estaríamos protegiendo por un lado el ligamento cruzado anterior y por otro lado por la acción biomecánica que tiene el menisco como un estabilizador secundario en la traslación anterior de la tibia coincido con restringir la movilidad de 0 a 90 grados porque estamos movilizando a nuestros pacientes dentro de lo que es una zona segura donde no hay compresión del menisco son pacientes que realizan carga parcial con muletas y con férula en extensión y si comienzan a tratar alrededor del tercero cuarto mes actividades de salto alrededor del sexto mes entrenamiento deportivo sobre el séptimo mes para volver a un retorno deportivo alrededor del noveno y el doceavo mes básicamente es esto lo que hacemos con estos pacientes Mecha podés comentar el caso digamos si fueras no una rampa digamos no una lesión de cicatrización de sutura meniscal más ligamento cruzado ¿cómo sería el protocolo de por ejemplo el caso de Paula si no hubiera tenido la osteotomía una sutura meniscal de un ase de balde aislada digamos vos cómo manejas el protocolo de rehabilitación Bueno nuestro protocolo está basado primero en una rehabilitación primero en la comunicación con el equipo médico que consideramos que es básica para saber qué tan estable quedó la sutura de ese menisco entonces me parece que ese es el punto más importante con el que debemos arrancar y después trabajamos con movilidades dentro de una zona protegida de 0 a 90 grados durante el primer mes para eso utilizamos elementos esféricos como la pelota lo hacemos en forma manual a partir de la cuarta semana se libera un poco la movilidad articular y cuando nuestros pacientes llegan a unos 110 120 grados de flexión comenzamos con bicicleta fija a medias vueltas inicialmente con el asunto alto con el objetivo de ir ganando mayor movilidad articular estos pacientes nos vamos llamando y son pacientes que terminan logrando la movilidad articular sobre los dos meses y medio o tres meses nunca los cortamos son pacientes que realizan carga parcial con muletas y con férula en extensión inicialmente hasta que logran el entrenamiento neuromuscular suficiente como para lograr la extensión terminal en la fase de apoyo de la marcha para nosotros ese es el punto clave como para poder quitarle el brace en el caso de que tuviese un ligamento cruzado anterior que controle la extensión terminal en la fase de apoyo de la marcha regresamos de dos muletas a una muleta y son pacientes que probablemente al mes mes y una o dos semanas ya estén caminando sin ningún tipo de muleta ¿cómo ha cambiado respecto a lo previo? si ha cambiado bastante antes teníamos un protocolo más estandarizado donde todos los meniscos independientemente del tipo de sutura que tuviesen le hacíamos un mes sin carga de peso y una movilidad muy restringida a 90 grados y hoy los protocolos se están adaptando a las lesiones y al tipo de sutura en cada paciente bien Juan vos con eso le pasas la posta ¿taco entonces? si si querés le paso acá está nuestra experiencia breve las 39 cirugías que hicimos de RAM 27 reparadas en 6 como el caso que vivimos con lesiones concomitantes y la experiencia en la resonancia que menos del 60% de las veces se informó incluso solamente en 3 decía unión menisco capsular todo el resto hablaban de lesiones inespecíficas y el resto decían directamente sin lesiones en el menisco así que un poco para contar nuestra experiencia y cualquier duda respecto a la técnica nosotros la tenemos publicada en la revista Arteroscopía así que para quienes estén viendo el webinar si quieren ir a buscarlo están los mismos videos y todo descripto paso a paso si querés seguimos con Yaku y pasamos las preguntas Tato me parece que para aprovechar los casos que tenemos que Yaku haga la presentación de él y después al final hacemos las preguntas que se generen de los participantes y algún comentario de todos nosotros dale Yaku bueno muchas gracias Tato ahí pongo compartir pantalla este mientras se comparte les cuento un poco lo que tratamos de dividir es los dos primeros casos que se fueron viendo ahí se ve mi pantalla ¿no? Sí, perfecto los dos primeros casos que vimos tanto el de Paula como el de Juan Pablo y teníamos una asa de balde también para mostrar más aguda los pusimos así porque tienen como decía Mercedes ahí un patrón de rehabilitación y son como dicen a veces un animal distinto a estas dos cosas que yo voy a presentar que son lesiones la lesión radial y la lesión de la raíz meniscal que son lesiones que se comportan son mucho más drásticos el pronóstico y tienen un comportamiento distinto también la rehabilitación y cómo cicatrizan bueno comienzo con un caso porque la idea era un poco mostrar casos después por ahí pongo una diapositiva de bibliografía o de datos tengo un paciente varón jugador de handball competitivo está federado todo y me lo derivan de un club porque el médico del club le había visto una resonancia que tenía esta lesión en el menisco externo que le preocupaba voy a describirla un poco yo pero lo que le preocupaba y lo que yo también veía es que era una lesión primero que era el menisco externo que ya de por sí es más complicado que el interno si bien acá se veía en la coronal que parecía algo longitudinal cuando vemos acá en la sagita se ve la flecha vemos la sagita en que la lesión parte del cuerpo pero va hacia el cuerno anterior y parece dividir al menisco si uno de hecho ve la parte posterior del menisco parece que está flotando como si cuando vemos a veces una lesión de cruzado anterior que hay traslación de la tibia en este caso se veía el menisco flotando y el ligamento cruzado anterior estaba estable y no tenía ninguna alteración en la resonancia tenía un normo eje siempre le hacemos radiografía a estos pacientes no la puse en la presentación y decidimos hacer una artroscopía y esto es lo que se ve en el diagnóstico la primera parte viendo el menisco externo se ve en buen estado del cartilaborticular una rodilla de un paciente joven 14 años 15 años estaba por cumplir y vemos esta lesión que parte desde el borde libre y llega hasta la cápsula articular este no sé Miguel o Paula o los dos que en este caso se encuentran con esto que que conductas se irían bien yo haría una sutura meniscal creo que es es una zona del cuerpo que sería fácil llegar con con una sutura dentro fuera un abordaje lateral para recuperar las suturas unos dos puntos cruzados dentro fuera o unos tres puntos horizontales según lo que vaya viendo y una ayuda biológica también no sé Miguel si es lo mismo me gustaría ver la palpación del menisco porque me parece que le falta todo el cuerno posterior me parece que está desprendido habría que ver bien hasta dónde va esa ruptura parece que fuera todo el cuerpo y llegar hacia la periferia y si la dejamos así podría seguir por el tipo de lesión que es grave y llegar hasta la periferia y se comporta como una amputación o una insuficiencia maniscar yo diría que llegaba la lesión empezaba en el borde libre un poco más se iba hacia adelante hacia la unión del cuerno y el cuerpo y era capsular no estaba muy desplazada pero era capsular también definitivamente Carlos es para una reparación definitivamente a veces en el ambiente de fútbol hemos hace 10-15 años hecho recepciones de este tipo de rupturas hicimos la menisectomía y es dramático en un año o dos años los cambios degenerativos que tiene la articulación en el menisco externo y meniscolata sí, sí un poco a eso iba porque por ahí yo he charlado con algún médico más grande y me ha contado que la lesión radial del menisco externo lo que hacía era completarla me decía mi cirugía era completarla y por supuesto médico prestigioso y con buenos resultados respecto a ello por lo menos pero lo que yo he visto en mis pacientes es que estas lesiones se comportan como una menisectomía completa y hay rápida degeneración del compartimento externo entonces un poco la idea fue repararlo y por eso nos lo derivaron y acá voy a ir pasando el tipo de reparación que hacemos como decía Paula son puntos de adentro a afuera estamos colocando uno posterior lo que a veces hacemos es introducir la aguja primero en el menisco y con la misma cánula tratar de llevar el menisco hacia más adelante como reduciendo a donde era la posición original o si no nos ayudaríamos con un grasper y ahí damos los primeros puntos que son longitudinales y después vamos dando de lado a lado con estas estructuras de adentro a afuera que son muy prácticas las cánulas porque tienen la curvatura ideal y vienen de tinta de angulación para llegar al cuerno anterior y al cuerpo y acá vemos abajo como se cierra la estructura una vez que vamos ajustando la estructura como se reduce el menisco y esta es la imagen medio final con estos puntos que son horizontales y otros puntos verticales como si fuera una H después tengo mejores videos de esto pero este era el caso más representativo de los últimos que he hecho y lo último cuando terminamos esto que es un paciente que tiene una lesión aislada lo que le hacemos es la ya sea como mostró Paula pero en estos casos que no hay tanto espacio para poner un cuévulo de fibrina como una lesión longitudinal son perforaciones al intercóndilo por delante en este caso delante del ligamento cruzado anterior este paciente se operó en febrero de este año estaba cumpliendo 15 si ven acá de arriba las tres resonancias de arriba los tres cortes son los cortes donde se veía la lesión y lo que ven abajo es la resonancia que le pedí de control a los 6 meses el paciente ya lo habíamos autorizado a trotar pero me llamó no fue Mercedes pero fue otra de las personas que trabajan en el interno contrario pero se ve que el menisco por lo que interpreté como un paciente que venía fue muy conservador ahora vamos a hablar con Mercedes de la rebelión pero muy conservador a la casa junto a la pan de su casa cuando empezó a tratar por todo esto es automático no tenía la resonancia no frenarle por una semana ven el posterior arriba como quedaba colgando un poquito y mejor así y acá la imagen en el corte axial como se veía la brecha y ahora aparece ya la línea de cicatriz ahí rápidamente paso a otro caso que es bastante parecido pero un paciente un poco más grande pero la lesión es peor se la ve completamente radial en el cuerpo en esta imagen que no habíamos visto en el otro paciente que es más característica que es como un menisco fantasma en un corte coronal y lo mismo en el corte sagital este paciente lo puse para ver la técnica rápida que vemos mejor ahí lo que decía Miguel la palpación la lesión está por delante el hiato del popliteo va medio rápido el video pero hacemos un cruentado con una raspa y después con las cánulas de sutura de adentro a afuera vamos dando puntos lado a lado y puntos vamos a ver capsulares horizontales y verticales y buscando como H al lado puntos delante y atrás que toman la cápsula articular en el paciente lo que finalmente es darle al borde libre un punto con algún sistema de agujas pasasuturas como estas que son similar a las de hombro pero de perfil un poco más bajo y después anudamos y regularizamos el borde perdón vuelvo ahí el borde meniscal el borde libre para que quede más parejo y finalmente el gesto de las micro fracturas o micro perforaciones al intercóndilo bueno entonces por qué repitiendo por qué son importantes estas lesiones porque disrumpen perpendicularmente la fibra de colágeno y eso hace que la carga en la rodilla aumente bruscamente entre el fémur y la tibia y son mucho más perjudiciales estas lesiones que las lesiones longitudinales históricamente estas lesiones eran se consideraban irreparables pero como se ha visto tanto por las mejores técnicas de sutura como por las aumentaciones biológicas y por la edad de estos pacientes la conducta actual es repararlas este es un trabajo del del grupo de Brian Cole también de Chicago que muestra los efectos biomecánicos de seccionar radialmente un menisco como aumenta la transmisión de la carga en la tibia y como eso se restituye luego de en el en la prueba biomecánica como casi a lo normal la la función en posero y esta es la descripción de la técnica quirúrgica del grupo de la clínica mayo como hacen los puntos lado a lado y con lo que decía Paula en la foto del medio el abordaje lateral para anudarlo que puede ser probablemente un poco más conservador en nuestras manos no tan grande y bueno un poco lo junté con esto que es el otro caso que voy a mostrar que es una paciente de 18 años que en el contexto de una lesión de ligamento cruzado anterior vemos en la resonancia preoperatoria esta imagen en la parte posterior del menisco interno que ven acá en el corte coronal este el cuerno posterior y acá hay una brecha hiper intensa con líquido que no deja ver la indemnidad de la raíz posterior acá se ve un poco atenuado el cuerno posterior y una radiografía con normo eje yo justo me estoy tapando solo a ver si se ve acá y acá en el corte axial como se ve amputada se ve la flecha ahí en la parte posterior como está amputada la raíz esta es la artroscopía de este paciente que operó el doctor Shikar hace un par de semanas vemos ahí el cuerno posterior como lo palpamos desde el intercóndilo y como está totalmente desinsertado de la raíz meniscal ahí con una con una especie de tijera de artroscopía lo que hace es liberar un poco la raíz movilizarla y después lo que hacemos es un túnel en la huella de inserción uno o dos túneles y con el mismo tipo de agujas pasa a sutura lo que hacemos dos puntos como cincha y con la técnica de pull out lo que hacemos es recuperar después esas suturas y vemos cómo reduce el menisco a la huella de la raíz meniscal las lesiones de raíz lo que tienen están descritas hace mucho ya pero han tomado relevancia en los últimos 5 a 10 años ya están descritas desde el 91 como estas lesiones que se publican en el Journal of Poor Medicine de un jugador de fútbol americano que luego de una lesión meniscal sufre rápida extrusión del menisco y degeneración articular progresiva y esto bien lo analiza después Christopher Harner y creo que esta misma foto puso Miguel en su presentación ahora que la veo me parece que es la misma que es un trabajo que muestra cómo después de una lesión de raíz cómo aumenta la carga en el compartimento afectado entonces la importancia de repararlas porque estas lesiones igual que la lesión radial son similares a una mensectomía esta es la anatomía de cuáles son las raíces de los meniscos que no vale la pena mucho detenarnos porque todos las conocemos pero vemos la lesión de la raíz posterior del menisco interno y la raíz posterior del menisco externo en su relación con el ligamento cruzado posterior los signos que se ven en la resonancia magnética la amputación del cuerno posterior del menisco estas imágenes características el menisco fantasma esto que era similar al paciente que mostramos recién y las tres conductas distintas en diferentes grupos de pacientes tratamiento conservador en los pacientes que tienen lesiones que son degenerativas y edad ya más cercana a los 50 años que consideramos que esto es parte de un proceso degenerativo de la rodilla y hay que tratarlo de manera conservadora bajar de peso descarga parcial y medidas higiénicas y dietéticas la mensectomía parcial que dejamos para estos pacientes primeros cuando ha fracasado el tratamiento conservador y el tratamiento de reparación en las lesiones que son agudas aisladas o en las lesiones crónicas que tienen buen estado del cartílago y en estos pacientes tenemos que considerar como procedimiento aislado tratar la lesión del cartílago o una osteotomía como mostró digamos en el caso Paula cuando tienen des eje hacer una osteotomía asociada a la reparación del menisco las técnicas quirúrgicas ya mostré cómo era esa pero muestro esta que es lo más común que vemos en un contexto de un cruzado anterior que esté rota la raíz del menisco externo y aquí con esta técnica que es mucho más accesible con una aguja pasa sutura de hombro pasamos puntos de PDS que después intercambiamos por sutura no reabsorbible como Ticron o alguna sutura de más resistencia siempre pasamos dos puntos en forma de cincha como ven acá el primero ahora el segundo mismo sistema primero el PDS que es más fácil de manejar y pasar por dentro de la aguja y después intercambiamos por el Ticron y después lo que hacemos son dos en este caso hicimos dos túneles en la huella en la tibia con dos clavijas de la misma que se usan para cruzado anterior y recuperamos por cada uno de los túneles la respectiva sutura una por delante y una por atrás y finalmente con un botón lo que hacemos como está en el esquema acá es anudar esas dos suturas en el hueso los resultados del tratamiento quirúrgico son buenos en los pacientes que son adecuados de reparar pero cuando hay artrosis o la edad de los pacientes mayor a 50 años se ha visto peores resultados y en las imágenes controvertidos los resultados ya que así como los trasplantes meniscales seguimos viendo a veces extrusión del menisco por más que lo hayamos reparado cuanto al manejo por un operatorio bueno podemos pasar con Mercedes pero lo que yo había comentado hace rato es que estas lesiones son muy distintas a lo que habíamos visto antes con lo cual protegemos mucho la carga y no sé si Mercedes nos querés comentar con estos pacientes cuando nosotros te contamos qué es lo que le hicimos cómo los rehabilitás bueno con estos pacientes a diferencia de las lesiones RAM sabemos que este tipo de lesiones no toleran las fuerzas compresivas de la carga axial por lo tanto son pacientes que nos vamos a tener unas seis semanas sin carga de peso protegiendo el apoyo protegiendo la zona de cicatrización si vamos a trabajar con la movilidad porque no queremos que tengan adrenesas articulares y lo vamos a hacer dentro de lo que es una zona protegida que es de 0 a 90 grados estos pacientes a partir de la sexta semana cuando inician el entrenamiento de la marcha es muy importante hacer foco en la propriocepción ya que son pacientes que estuvieron durante seis semanas sin carga de peso con una mínima carga entonces van a tener una alteración en el esquema corporal vamos a hacer foco en el estímulo proprioceptivo en las descargas de peso sobre planos inestables sobre discos neumáticos superficies blandas para entrenar la fase previa al entrenamiento de la marcha comienzan con marcha con muletas carga parcial luego se va progresando a sacar una muleta y luego a sacar la otra pero básicamente hacemos el estímulo sobre el sistema neuromuscular tratando que su esquema corporal esté lo menos afectado posible bueno no sé Miguel o Paula respecto a que no los hice participar respecto a la técnica de reparación de la raíz alguno de ustedes tiene experiencia con haber usado arpones como yo pasé rápido esa diapositiva pero una de las técnicas del grupo de Corea es poner un arpón desde el posterior y después con esa sutura del arpón dárselas al menisco y anudar ahí en la parte posterior no sé si ustedes usan este mismo tipo de técnica o han usado alguna vez al principio usé varias técnicas y creo que me quedé con la más cómoda para mí pero sí usé anclajes usando igual la cola de chancho hacia los puntos con un portal posteromedial o posterolateral y desde ahí colocábamos los anclajes una época en que hacía dos túneles con dos puntos anudados diferentes pero hoy en día hago una técnica muy parecida a la que mostraste yo tenía ahí otro caso pero es muy parecido al tuyo un único túnel con dos puntos de sutura y me ayudó con las pinzas hechas para este tipo de lesiones que tienen un perfil muy bajo con la pinza Scorpio y con el pues el el arco la guía en C para raíz meniscal lo que por ahí justo estaba se me vino a la cabeza cuando contaba recién y antes que hable Miguel este habían comentado y el otro día recibí algunas fotos de que están desarrollando la gente de SAI una sutura tipo cinchas digamos una cinta y creo que está buena la idea para la más para una raíz para algo que uno necesita un área de contacto un poco mayor probablemente digamos también haya otra ortopedia afuera que lo hayan diseñado pero ¿qué opinás Miguel de alguna del tipo de sutura que vos usarías para tener buena compresión del menisco con qué cuál sería lo ideal para vos? Bueno las cintas estas de Mersalil tipo tape que se usan inclusive algunas en manito rotador yo creo que acelerar un poco lo que es la rehabilitación del paciente porque estas son muy lentas de rehabilitar estas lesiones la pregunta mía es no vi qué tipo de suplementación biológica usás no usás mucho PRP activado en ninguna de las suturas Carlos en esta eventualmente el túnel óseo ayuda mucho a la fijación Sí yo la realidad por lo menos nuestro grupo hemos variado algunas cosas hemos usado para lesiones longitudinales como mostró Paula no era la regla pero hemos usado coágulos de fibrina eso lo vi mucho hacer con Chris Harner y el grupo ahí de Pittsburgh tiene publicado con muy buenos resultados es bastante difícil como mostró Paula separar el menisco poner el coágulo en el medio después ajustar la sutura y hay que hacerlo en seco con una cánula él usaba una cánula transparente chiquita y lo iba colocando a la lesión a la radial lo que le he hecho así como mostraba es la microperforación en el intercóndilo y a la lesión de raíz en general porque la mayoría nos tocó que no sean aisladas sino en el contexto de un cruzado anterior ya entre el túnel óseo y los mismos túneles del cruzado y todo el sangrado intraarticular no le hemos hecho alguna aumentación biológica de todas maneras me parece que siempre es algo que nos cuestionamos que cuánto digamos deberíamos hacer más inyectarle o PRP o algún o sea creo que para mí el papel más en las lesiones aisladas y me parece que hacemos menos de lo que podríamos hacer José Juan Pablo siempre saca el tema si vos tenías algo para decir respecto a eso a mí me encantaría que lo hagamos más un poco la idea del grupo y del área de terapias biológicas en el hospital y de la asociación que recientemente está formando el comité este la comisión es ir recabando todos estos datos porque la verdad que si bien ya empieza la bibliografía que lo soporta está bueno ir haciendo nuestra propia experiencia y tener digamos no solamente anecdóticos sino registrados todos estos pacientes y ver las tasas de éxito y cómo funciona Carlos si dejás de compartir les comparto la técnica que ahora hago de raíz muy parecida a la tuya pero era el caso que otro de los casos que tenía precisamente pero pues para ir rápido ahí están viendo pantalla sí sí perfecto Paula aprovecho de hacer una pregunta del chat mientras antes que presentes el caso una pregunta del chat cortita para todos es en raíz si usan un túnel o dos túneles y si se usa algún portal accesorio o con los portales clásicos es suficiente bien pues precisamente iba para eso esto después de todo de todos estos años de estar haciendo este tipo de lesiones y como yo les decía usé las colas de chancho usé anclajes usé portal postero posteriores y la literatura nos respalda muy bien y hay algo muy claro que es lo que hago hoy en día y es un túnel tras ocio dos suturas que cojan la raíz meniscal y un pull out con anclaje en la tibia todos los artículos de revisión están respalando que con un solo túnel tras ocio pero con dos suturas que tengamos como lo va a mostrar en la técnica que está podemos tener una muy buena fijación que es importante que cuando hagamos la fijación el pull out estemos viendo también con el artroscopio ojalá pudiéramos ir viendo y que tanto ir marcando hasta donde las suturas las podemos marcar hasta donde queremos anclar el anclaje en la tibia para no darle mucha atención pero si dejar que unos milímetros de del muñón alcancen a entrar a ese túnel y el túnel no sé si ustedes vieron desde el principio porque estaba hablando yo lo hago con este flicor que me permite hacer una cama de unos 3-4 milímetros cuando lo empiezo a retroceder lo hago retrogrado y permito dejar una cama ahí para que llegue la raíz y tengamos una mayor fijación y un mayor poder de cicatrización cuando son lesiones aisladas me ayudo con algo biológico sea guágule de figurina y en ese sitio de la inserción o perforaciones pero casi siempre estas lesiones están acompañadas del ligamento cruzado anterior ahí tenemos los dos puntos y fijamos distal con un con un pullout pero antes como les decía hacía dos túneles hacía anclajes usaba portales posteriores y hoy en día creo que me parece esta la pues una técnica muy muy fácil y técnicamente es es reproducible y va muy bien es muy clara la presentación de la técnica a Paula dos preguntas cortitas si usas alguna guía especial para localizar el punto donde va a salir la clavija y vas a hacer el túnel si es alguna guía especial o si usas la misma momento cruzado y si no te molesta la aminencia de la tibial para colocar la guía y qué haces en caso que te moleste antes usaba la guía de cruzado anterior pero tiene un perfil mucho más más grueso afortunadamente hoy en día tenemos ya guías para raíz y es es una guía que tiene un perfil mucho más pequeño que me permite deslizarme haciéndole la curva a la espina tibial y me permite llegar mucho más fácil allá voy a ver si de pronto mientras van mostrando Mati el otro caso tengo acá y les muestro la guía del instrumental que uso que lo tengo en otra presentación bien perfecto muy claro bueno me parece que podemos seguir entonces con la presentación de Matías de trasplante meniscal Matías ya estás compartiendo pantalla te ve bien ahí Tato te ve perfecto y te escuchamos muy bien así que cuando quieras arrancás ok vamos a hacerlo muy rápido ya que estamos un poco pasados agradecer a la CELATROJOPIA por su oficio al AKD por su oficio también Diego Rivas se disculpó de un problema personal él trabaja también con el gobierno de la ciudad así que hubo complicado entonces lo que esta última presentación sería qué pasa cuando estas suturas que vemos hoy por hoy fallan y eso está alrededor del 20 y 25% así que que es bastante alto y además sabemos que no todos los meniscos se pueden suturar y como dijo Miguel hay muchas disciplinas como el fútbol acá de Argentina que también es muy complicado el tema de la sutura es decir que es difícil esa pelea y hoy por hoy poniéndonos sincerándonos no todos los pacientes se suturan y las raíces de que estar bien preparado y bien entrenado y tener el botón para hacerse hace uno o dos puntos como explicó Paula es decir que hay muchos factores pero lo concreto es hablando sencillo muchos pacientes nos dicen a nosotros me va a sacar el amortiguador de la rodilla que usted me explicó que es el menisco y no me va a poner nada entonces lo bueno de esta presentación que podemos decirle si mira ahora que sacamos el amortiguador en su momento y ahora tenés dolor y ahí viene la indicación de los trasplantes es decir ahora sí podemos hacerlo en este momento no sacamos se pinchó la goma se rompió no la cambiamos en el momento se hace cuando el paciente tiene síntomas entonces la indicación de estos pacientes para hacer trasplantes es el paciente joven activo que le duela un único compartimento que tenga pocas lesiones de cartílago que tenga un buen cruzado buena alineación y si tiene muchísima artrosis por supuesto ya no es una buena indicación está contraindicado los trasplantes entonces rápidamente lo más importante es tener el tamaño es decir si es un paciente esto es como una remera no podemos ponerle un extra small a un paciente que va large y un extra large a un paciente que es small así que es muy importante el tamaño para eso nos ayuda el grupo de banco de tejidos con el doctor Luis Aponte y el doctor Ritaco que nos hacen estas mediciones empezamos con radiografías hoy por hoy lo hacemos con computadora y es muy importante tener ese dorante entonces yendo al caso vamos a mostrar un menisco externo una secuela de una menisectomía estoy seguro que esa lesión que hoy mostramos que la suturamos con esas lesiones transversales hace 10 años ni loco no la suturamos porque no teníamos esa capacidad que hoy tenemos y las suturas han mejorado así que le hicimos la menisectomía a este paciente y 12 años después tiene estas lesiones es decir bastante un buen eje pero ya empieza a tener lesiones de cartílogo y principalmente tiene dolor como ustedes ven ahí agradecer al doctor Alejandro Razumov que nos enseña muchísimo con estas resonancias y todos los ateneos y la rampa y todo ese cambio de imágenes que hemos crecido todos en la evolución de mirar mejor las resonancias eso es muy importante entonces una vez decidido el trasplante si uno tiene este tipo de herramientas en el quirófano para poder y preparar bien el menisco externo para hacerle la tronera es mucho mejor si no uno puede hacerlo a mano como muchos años lo hemos hecho pero básicamente hay que hacer una tronera un canal que se puede hacer a zona abierta o en este caso acá a la derecha con una visión artroscópica y menor incisión eso depende de cómo uno entra cómo está el cirujano cómo es la rodilla la facilidad de entrada y siempre es bueno hacer una incisión postrolateral para sacar los puntos si uno tiene separador de Henning mucho mejor pero hace 5 años ponemos una cuchara de sopa y protege las partes de atrás así que es muy importante este tipo de abordaje el menisco indudablemente una vez que lo coloca y saca la parte de resto uno tiene que hacer en el menisco externo una tronera como dije se puede hacer con shabby con bur o con escoplo y básicamente una vez colocado vamos a ver que tenemos que hacer la sutura como ya se mostró en este webinar todo tipo de sutura que tenemos que estar entrenados entonces la tronera se coloca hay todo un equipo no se opera esto generalmente lo operamos con Juan con Tato con Chacu es decir un equipo combinado para preparar el menisco en una mesa paralela y ir trabajando en el paciente y después se colocan estas suturas de adentro hacia afuera que son muy útiles en la parte del cuerpo y la zona toda adentro hay diferentes dispositivos en el mercado por supuesto una opción es esta sequent como mostró Juan Sícaro en el cual se pueden dar más de 6 puntos con un mismo dispositivo entonces ahorra bastante costos hoy por hoy que es muy importante entonces en la parte de atrás como se ve el palpador está la parte de sutura posterior y que está marcado y parece es muy importante marcarlo el menisco el siguiente caso es un menisco es un paciente con una ya más complejo que vamos a hacer un trasplante interno como ustedes ven tiene una ausencia de menisco ya hecho un cruzado entonces nos encontramos en una revisión y un trasplante las opciones es colocar taco óseo si se puede y si no se puede hacer sin tacos óseos la mayoría de estos trasplantes diría que tienen el 80% con tacos y depende del caso en este caso con ligamento cruzado a veces preferimos no tener taco lo mismo se hace este abordaje posteromedial o se puede hacer en forma precutánea también de acuerdo al caso como uno llega a la rodilla y es muy importante localizar las raíces para hacer los túneles ya en este caso no se hace una tronera no se hace una canaleta como vimos en el menisco externo sino que se hacen dos túneles y esto es bueno haberse entrenado con las raíces porque de esta manera finalmente uno lo que está haciendo es suturar una raíz en la parte de adentro en la parte anterior y la parte posterior en este caso como ustedes ven se hace una revisión del cruzado con un nuevo túnel está preparado el injerto es muy importante marcarlo porque una vez que entra esa almeja en la rodilla no es tan sencillo la colocación porque se da vuelta y uno no sabe qué es delante qué es atrás esto es el punto de atrás como se mostró Paula en su menisco de raíz meniscal y acá está entrando el menisco y a propósito pusimos este video porque no es que entra tan fácil sino que uno tiene que pelear un poco en la colocación hasta que se va ubicando con el gancho palpador y ver qué es arriba y qué es abajo y el ayudante tiene que abrir la rodilla para que entre ese menisco es decir si uno ve un medi es probable que este paso se haga en dos segundos y acá es un poquito más real porque se va peleando hasta que entra y ahí se va acomodando entonces ahí estamos frente al trasplante y de vuelta puntos todo adentro en el cuerno posterior de adentro hacia afuera y en la parte anterior ya se puede hacer en vía abierta rápidamente un caso mucho más complejo con una celdaartrosis derivado del hospital del doctor Barla Lopera muy bien le cura la celdaartrosis y ya sabíamos que tenía ausencia de menisco y ese paciente como ustedes ven consolidó la fractura le sacamos la osteosíntesis y después entró para hacerle el trasplante de menisco un paciente joven con una secuela de fractura como ustedes ven ahí entonces sugerencia para los que hacen trasplante digamos o que va a iniciar inicialmente que tienen un buen banco y un buen tamaño te diría que eso es la clave tienen que suturar al equipo para estar preparado para hacer trasplante si no sería algo muy difícil es difícil de manejar los tacos hay que tener cuidado con el menisco interno la tronera adecuada con dilatadores si uno tiene una buena caja de trasplante es mucho mejor y el túnel anterior puede ser abierto consejo es uno tener una cuchara como ven acá para proteger y las suturas de adentro hacia afuera diferentes trabajos pueden hablar que a 5 años la sobrevida es 84% y hay 35% de recuperaciones y más o menos nuestra misma cifra que estamos por presentar hoy por hoy el grupo de Zafanini de Italia está aumentando la indicación pero en los pacientes mayores de 50 años no nos va tan bien como en los pacientes más jóvenes dos palabras Mecha si querés tomar la aposta nos contás la rehabilitación de los trasplantes bueno con respecto a los trasplantes miscales es una rehabilitación que va a ser cuidada protegiendo la zona del trasplante vamos a tener una primera etapa de 4 semanas con una movilidad de 0 a 90 grados a partir de la cual empezaremos a liberar para llegar a unos 120 grados sobre la sexta semana y alcanzar los 135 grados alrededor del tercer mes nuestros pacientes en la primera etapa durante el primer mes no harán carga de peso van a estar cuidados con marcha con muleta con una ferula en extensión pero si estaremos trabajando como mencioné anteriormente en la propriocepción que es un concepto que nos parece sumamente importante mantener la activación del sistema neuromuscular y evitar la alteración del esquema corporal de esta manera estamos preparando a nuestro paciente para el momento que comience con la fase de la marcha a partir de la cuarta semana de operado nuestros pacientes comienzan a hacer carga parcial con muleta en una primera instancia con un break colocado favoreciendo la extensión terminal de la rodilla y en la medida que el paciente va teniendo un control neuromuscular de la extensión en la fase de apoyo de la marcha empezamos a liberar ese break y estaremos sacando una de las muletas alrededor de la quinta semana de operado la segunda muleta alrededor de la sexta semana de operado con respecto a la anotación la permitimos alrededor de los tres meses nuestros pacientes comienzan a trotar alrededor del cuarto mes alrededor del sexto mes algunas actividades de salto séptimo a noveno mes actividades de entrenamiento deportivo y de los diez meses en adelante todos los que sean los deportes de contacto si bien quiero mencionar que este protocolo es un tanto conservador hay publicaciones que nombran las ventajas de mantener un protocolo conservador en cuanto a evitar la extrusión del menisco y en cuanto a una mayor protección del implante básicamente son los tiempos que estamos manejando en la actualidad en el servicio de rehabilitación ok gracias mecha bueno entonces en conclusión estos trasplantes generan buenos resultados nuestra experiencia está publicada en este journal de Sport Medicine y estamos cerrando una actualización que estamos por publicar con todo el equipo creemos que se puede hacer junto con una reconstrucción del ligamento cruzado y la mayoría de los pacientes mejoran la función sabiendo que hay alto grado de reoperaciones y puede haber fallas por supuesto tenemos dentro de alrededor del 5% de fallas en una serie de 50 trasplantes así que yo dejaría de compartir así los puedo ver ok acá lo estamos viendo todos creo que tardamos casi una hora y media un poco más en hacer un gran paneo desde lo biológico gracias a Miguel y con grandes cirujanos que nos mostraron grandes técnicas que han ido evolucionando en el tiempo y que los que tenemos digamos más canas muchas veces seguro que le hacemos una insectomía y tenemos que ir cambiando esa filosofía y estar entrenándonos y la rehabilitación como explicó Mecha agradecer a SAI su apoyo en estos tiempos duros que todos operamos menos y hacemos más ciencia pero creo que es un buen momento de por lo menos estudiar y ver y ver compartir experiencias con amigos como es con Miguel y Paula si querés Miguel hacer un comentario final Paula un comentario final y si no vamos cerrando pues bueno muchísimas gracias muy buenas todos los casos y las técnicas que presentaron y muy chévere tener en un webinar toda la parte de rehabilitación y ese apoyo que creo que es fundamental para que a nuestros pacientes les vaya bien no es frecuente que en los gobinares o por lo menos lo hagamos buenísimo muy buena idea porque el apoyo con los rehabilitadores es total yo puedo hacer muy buenas suturas de lesión radial pero si mi fisioterapeuta y mi rehabilitador lo pone a apoyar se me tiró todo lo que hice en la lesión radial entonces creo que que estuvo muy completo que vimos y pudimos repasar como todos los escenarios que tenemos en las lesiones meniscales y algo clave que no puede que no podemos dejar atrás y es que esas lesiones aisladas siempre vamos a acompañarlas de biología el menisco no cicatriza muy bien y tenemos que ayudarle un poco gracias Paula Miguel no solamente agradecerles Matías la verdad que un gusto haber compartido con ustedes felicitaciones por el trabajo que están haciendo y la verdad que fue un placer poder compartir esto con ustedes bueno entonces con esto damos por finalizado gracias Tato por coordinar también gracias Mecha y bueno como siempre Juan y Jack y todo el equipo que nos apoya y nos estamos viendo pronto así que un gran saludo a todos y muchas gracias por estar gracias gracias a todos gracias Paula gracias para todos un abrazo un beso desde Colombia espero verlos pronto gracias a todos Gracias por ver el video.